Hoy Interpork nos ha llevado a Illescas y hemos hablado con los alumnos y alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria La Constitución sobre lo importante que es comer sano y hacer ejercicio. Y para juntar las dos cosas, ¿qué mejor que cocinar con ellos? Hoy hemos cocinado una tartaleta de solomillo de cerdo con queso de cabra y acelgas. ¡Buenísimo! Para tener energía es importante incluir una dieta equilibrada y para crecer y estar fuertes necesitamos proteínas como las de la carne de cerdo de capa blanca. Seguro que te sale genial y te atreverás con más recetas. Nosotros seguiremos visitando a más amigos con Interpork, animando a comer sano y a cocinar en familia. Síguenos y descubre más recetas con Chef Pepo. Cocina sano, cocina con Pepo. ¡Hasta pronto!